Mochilera No te partes de mí Que hace frío La noche empieza y busca Haremos un refugio de color estrellas Para dormir Y no te apartes de mí Que cuando amanezca podrás ver el sol salir Detrás de la montaña ilumina amarillo el mar Que el amor en la carretera no espera No espera Chica rutera Que el amor en la carretera no espera No espera Mochilera No te apartes de mí Y siérmete en mi pecho Y olvida todo No hay pasados tan cansados Solo somos tú y yo No te apartes de mí No te apartes de mí Cómplices Sin fronteras mi compañera Filosofa Filosofa y artista No te apartes de mí No te apartes de mí No te apartes de mí Que el amor en la carretera no espera No espera No espera Chica rutera Que el amor en la carretera no espera No espera Mochilera Que el amor en la carretera no espera No espera Oh, 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 oh Amén.